Fernanda Chamorro, ¿qué es lo que pasó? Una suerte de guerra de baja intensidad entre el viceministro Uruguay y Juan Villalba, director del Mercado 4. Contanos. Es así, Roberto. Era ayer cerca de las 18 horas aproximadamente cuando se dio este verdadero encontronazo entre el director del Mercado Municipal número 4, Juan Villalba, y un grupo de funcionarios de la Subsecretaría de Estado de Tributación que se encontraban realizando controles aleatorios, sorpresivos, pero más que nada también en etapa de formalizar e informar a aquellos vendedores que se encontraban sobre la avenida Eusebio Ayala exhibiendo juguetes de todo tipo para los Reyes Magos, a que se tenían que formalizar. Esa era la intención. Pero escuchen qué fue lo que pasó en cierto momento cuando llega el director del Mercado 4. Los fiscalizadores de tributación empiezan a grabar con el teléfono celular. Presten mucha atención a la forma y qué es lo que le dice el director del mercado a los fiscalizadores. Y en la pobre gente con una niña de apretarles, déjense de joder. Pero en mi casa, 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 esto es Mercado 4, hermano. ¿Qué te pedís permiso para acá? Pero que callen ustedes nada. Agarran a tu gente y se me van de acá. ¿Se me van de acá? No, no, no. Váyanse de acá. Hermano querido, váyanse de acá. Yo le estoy diciendo que se vaya. Yo le estoy diciendo que se vaya. ¿Dejáme de su nariz o no? No, no, no. El careo que ustedes escuchaban, de hecho que se llega a escuchar como también el director del mercado, le dice, le agarrás a tu gente y se me van de acá, echándole a los funcionarios de tributación de la vía pública, porque eran donde se encontraban trabajando. El careo se da entre Juan Villalba, como decíamos, y un funcionario de nombre Derlis Carmona. ¿Qué fue lo que pasó? Supuestamente y según la versión del director del mercado, él recibe denuncias telefónicas ayer en horas de la tarde por parte de permisionarios que se quejaban de que estos funcionarios estaban agrediendo a las personas y diciéndoles que se tenían que formalizar, pero en un tono de voz que no era el adecuado según los denunciantes que se contactaron con Juan Villalba. Él cuenta el resto de lo sucedido, incluso comenta cómo en cierto momento llegaron hasta los empujones, es decir, ya una agresión física a la que se daba en plena vía pública entre funcionarios de la policía municipal, el propio director del mercado y estos funcionarios de tributación. Escucha. Sí, yo llamaba de diferentes permisionarios a quejarse del maltrato en el procedimiento que estaban realizando estas gentes. ¿Maltratos de qué tipo? Verbales. Se va a mi jefe de operaciones y lo maltrata a mi jefe de operaciones. De que quién se cree él que es, que salga de acá, que él no necesita que nadie venga y le controle. Entonces le pregunto quién es el encargado del operativo acá de la SETI y nos dicen acá ya el señor Carmona, de apellido Carmona. Entonces me voy y me acerco, pero ¿qué es lo que está pasando? Porque hay mucha gente quejándose justamente de este operativo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Ustedes tienen alguna hora de trabajo? Porque estoy recibiendo quejas. Y ahí empieza a maltratarme el señor, pero de una manera totalmente inesperada. Yo no esperé que empiece a maltratarme de quién yo me creía que era, que él no tiene jefe, no tiene por qué rendirle cuenta a nadie y mucho menos a mí. Y yo me quedo totalmente sorprendido ante su maltrato. Entonces, bueno, evidentemente ahí reacciono. Le digo, pero que él no es absolutamente nadie para venir a maltratarnos a nosotros. Encima en nuestra casa, estando él hablando por teléfono, yo paso al lado de él, me da un codo, me da un codito, como se dice. Viene un funcionario municipal a recriminarle por eso, lo empuja él al funcionario municipal. Nadie está en contra de que se haga ese tipo de trabajo. Yo soy uno de los que está a favor de la formalización y de que la gente se inscriba para ser contribuyente, ¿verdad? Y que también se emitan las facturas. El problema está en el trato que se da. No cometí ningún hecho punible. Yo no hice absolutamente nada que infrija la ley, así que estoy totalmente tranquilo con respecto a eso. Supuestamente los maltratos empezaron, se originaron desde los funcionarios de tributación, según la versión de Villalba. Pero ¿qué es lo que dice el viceministro de esta misma cartera, Óscar Orúe? Él fue quien sube los videos y de hecho recrimina a través de las redes sociales el actuar del director del Mercado 4. De hecho también anuncia una denuncia formal que será presentada en el transcurso de esta jornada en contra del director por coacción y resistencia. Porque dicen desde el viceministerio que lo que hicieron fue evitar que la cartera de tributación pueda realizar los controles y por sobre todo la capacitación a los vendedores del mercado. Escuchen. Nosotros no vamos a tolerar que funcionarios municipales actúen de esta manera. Nosotros hacemos esto en práctica de todo el país y nunca tuvimos ningún inconveniente de esta naturaleza. Los funcionarios están adiestrados justamente para que siempre sean respetuosos, que nunca se alteren, que traten de explicar eso. Y que en caso de que sea ya, que sea de fuerza mayor, que la fuerza pública actúe. ¿Cómo tal es maltrato a los propios? En ningún momento se le maltrató a nadie, al contrario. Aparte de eso el operativo era un operativo persuasivo, o sea, no hay ningún motivo por el cual reaccione de esa manera porque no se le iba a sancionar ni multar a nadie, ni tampoco se iba a decomisar ninguna mercadería. Entonces, era básicamente de inducción, de capacitación. En ningún momento se pilló la orden de trabajo. Lo que él exigía era una nota dirigida a él para autorizar que ingresen al mercado municipal y eso no es necesario. Y aparte de eso, lo más simpático que donde sucedió el hecho fue en frente al Colegio Nacional de la Capital, que la vía pública, prepotente, maleducada y sobre todo altanera. Creo que la forma que se dirigió y bueno, los videos son muy elocuentes, como él demuestra su prepotencia en el cargo y la forma que se dirige a la gente. Y espero que el intendente tome las medidas que ameriten en este caso. ¿Cree que él debe ser sacado? Mínimamente. Bueno, mientras pide el viceministro sanciones más duras sobre el actuar de esta persona que se muestra como autoridad al fin y al cabo ante los permisionarios del mercado municipal, desde la municipalidad prácticamente no hablan de la posibilidad de cambiarlo a Juan Villalba o de sacarlo de ese cargo. Dicen que todo esto debería de quedar en la anécdota, que no amerita una denuncia ante la fiscalía, como proponen desde la cartera dependiente del Ministerio de Hacienda. Esto era lo que mencionaba el jefe de gabinete de la municipalidad de Asunción, Federico Mora. Yo creo que va a quedar para la anécdota como un mensaje para que los trabajos sean siempre más coordinados. No hubo ni hay ninguna obstrucción al trabajo de tributación en absoluto. Son roces que tal vez no deberían darse, pero se dan a veces entre equipos en esa vorágine del día a día y en este momento en particular en una hora clave central de demasiada concurrencia en el mercado. Pero no hubo acceso en sus palabras, por la forma, mucho cuestionar la prepotencia con la cuantitativa. Yo entiendo que lo que hubo es un permiso, una solicitud de la orden de trabajo. No sé si se brindó o no en el momento. Sé que eso generó también ese intercambio, donde finalmente se retiran los fiscalizadores de tributación. Sí lamentamos el hecho en sí. No es la primera vez que Juan Villalba se ve involucrado en este tipo de situaciones para nada honrosas, no solamente para él, sino también para la municipalidad de Asunción. Sin embargo, desde el gabinete por lo menos dicen que está realizando dentro de todo un buen trabajo, pese a que muchas veces cuestionan sus formas y el actuar, por sobre todo, como era este caso en particular. También la forma en la cual se dirigía hacia estas personas. Dicen ellos que en ningún momento formaron parte de ninguna agresión hacia los permisionarios. Desde la dirección del mercado dicen que sí hubo denuncias, cuanto menos de agresiones verbales y después prepotencia de parte de los funcionarios del viceministerio. Lo cierto y concreto es que Oscar Uruguay decía, con esto lo que buscan, pareciera ser, y el mensaje que se da, es que pueden estar las personas sin formalizarse. Algo que nosotros no queremos, por eso vamos a capacitar a los permisionarios del mercado 4. Bueno, lo cierto y concreto, Fernanda, es que no se sustanció la verificación. Este, pareciera ser que por ambos lados, Gilbana, muy fino, Uruguay se muestra determinante. Él va a recurrir como viceministro en representación de la subsecretaría de Estado de Tributación ante la justicia. Y lo que pide entonces que Nenecho Rodríguez, intendente, tome medidas contra el director de Mercado, particularmente en su rol de mercado número 4, acá como cabeza visible de esa administración. Y por otro lado, sin duda, esto cae muy populista, especialmente en un año eminentemente electoral. No gustan los controles, pero es más, se habla de instalar una mesa interinstitucional de trabajo, porque de eso se trata, hay que ir formalizando la economía, especialmente con la nueva norma tributaria, que está muy, pero muy vigente, en detrimento probablemente de algunos que van de hace años inmersos en ese submundo del mercado negro. Así que habría que ver cómo esto se define en tribunales, pero por un lado hay que demostrar intención de hacer cumplir. Ambos son del mismo signo partidario incluso, tanto Rodríguez como Óscar Uruguay, y pareciera ser que esto va como un mensaje muy poco claro para aquel ciudadano común y corriente que paga sus impuestos. Fernanda, como siempre, excelente tu trabajo. Gracias.